Lo que te recomiendo es que agarres esto, esto y te jales hacia abajo para que todo eso esté pegado y firme, de esa forma toda la fuerza viene de tus piernas Jálate hacia abajo, que se note que te estás jalando hacia abajo Eso, eso, ajá, eso Todo el rato firme con el abdomen compacto, boom ¿Qué sientes ahí más? Exacto Que jales esto y manes hacia abajo, no que hagas esto Haces hacia abajo para que sientas que tu trasero está presionando hacia abajo Recuerda, no es que yo estoy empujándome, estoy hacia abajo todo el rato Contraigo, mira, contraigo el quadriceps y luego, boom, procedo a sube Presiona hacia abajo, trasero pegado, 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 pegado Haces duro el quadriceps y subes a partir de ahí Ahora, una forma de tú asegurarte, sigue, sigue Asegúrate que estás iniciando el movimiento con esto ¿Y cómo lo puedes hacer eso? Con una micropausa abajo Una micropausa, haz duro el quadriceps y a partir de ahí recién empiezas a mover Vamos, eso, otra vez, boom Una micropausa duro y luego recién procedes a embujar Porque muchas veces rebotamos y es decir, el movimiento de la articulación, el rebote La idea es matar el peso abajo e iniciar con el músculo Ahí vamos, duro hacia abajo, jálate hacia abajo Micropausa, dale, eso, eso Cada vez puedes hacer menos duración esa micropausa La idea es matar el peso, o sea que como que ya no hay rebote Firme esto, hacia abajo, firme hacia abajo Mira Compacto, ¿ya? Vamos Baja lo más que puedas mantener la cadera pegada Eso es ¿Qué diferencia hay entre esa y esta? Todo se basa en lo que hagas acá, ¿no? Todo Va a existir distintos planos Plano vertical En la prensa que estás así, en el 45 grados Hay otra que es más así Distintos planos Es como, por ejemplo, volviendo al ejemplo del bíceps Es como que harías así Es así Muerías así Todos te van a ayudar Todos van a, pero sí, estimular de forma distinta Nada más Pero de que todo lo puedes hacer Sí, en el tiempo sí lo puedes hacer todos Eso es Exacto Este es un punto muy importante Le ajustaste hacia abajo para que tengas más rango de movimiento En tu caso, normal, porque lo puedes hacer, es cierto Hay personas que no podrían bajar mucho Porque la cadera se como que se redondearía ¿Ok? Entonces, como tú puedes Excelente Está muy bien que haya sido hasta abajo Porque das un mayor rango de movimiento, de estímulo Exacto Vamos Ahora te vas a dar cuenta que en esto vas a sentir bastante lo que es Son los isquios, toda esta parte Se junta todo esto, ¿no? También vas a sentir que los glúteos Entonces intenta iniciar el movimiento Contrayendo el glúteo y a partir de ahí empujando Recuerda Conecta con tu glúteo y con tu isquio Toda esta parte Isquiotibiales es toda esta parte ¿Ya? Vamos Aplica lo mismo Si puedes, mándate hacia abajo Para que esté pegado como en la prensa Pero los pies están bien ahí Si, están muy bien Como regla general Donde apunta tu pie Ahí manda tu rodilla Tienes, como te digo A mandarlo un poquito hacia adentro Entonces tienes que asegurarte de eso Por eso es que yo cuando hace la sentadilla Te digo, abre un poquito más Porque hace como que falta Para que esté alineado todo Deben bajar así Los dos No es como que esto se mete así Y... Ajá See you Dale Dale Gracias Gracias.